Hola amigos de Músicos 100% Durante este video les vamos a estar enseñando Como tocar la canción de Hay mujeres que hacen mal Bueno, en la descripción del video les vamos a dejar Pues las Los links para que puedan ir a ver el cover de esta canción Tanto en Facebook como en Youtube Y les invito a darle like, a suscribirse a la página Y a darle like también a la página de Face Sin más, empecemos este video Bueno, al inicio de la canción Lleva un pequeño adorno En el bajo Que va de la siguiente forma Les pondré las tabs ahí abajito Para que puedan ver como van Las haré en forma lenta para que ustedes puedan practicar Háganlo lentamente ya que Para un principiante o para alguien Ya avanzado pero No tan habilidoso Podría hacer que se dificulte Va de la siguiente forma Ok Después seguiría el solo de la guitarra Eso lo acompañaríamos De esta forma Le voy a dejar las tabs ahí también Después va un pequeño adorno en bajo Ya el vocalista inicia a cantar Y va de la siguiente forma Igual les dejaré los acordes ahí abajo Perdón, las notas Las notas Junto con la tab Aquí vendríamos siendo Estamos tocando lo que sería la Sol Con su quinta La que es la de arriba Pa Pa Y mi Así sería durante Pues la primera parte Las primeras dos estrofas De la canción Ya en la tercera Va de esta forma La tercera La tercera Lo repetiré ya cuando hacemos como la escala de esta forma Y ahí nos quedamos Y pues nuevamente iniciaré la canción desde el solo de guitarra Prácticamente repetiríamos lo mismo Dos veces Y después seguiría con un tipo solo de teclado al principio Y después de guitarra Que va de la siguiente forma Y nuevamente se repetiría la parte donde va Bueno amigos Serían todas las partes Bueno amigos espero les haya gustado este video Si les gustó denle like Espero pues haberlo explicado bien en este video Ya que la canción es algo difícil Pero aprendiéndose las partes pueden compaginarlas Y ya pues ir tocando la canción de la forma correcta Igual les dejaré el cover de la canción en el link Para que puedan verlo Y pues copiar como va con las partes que ya les he enseñado en este video Denle like, comenten Y si gustan alguna otra canción Pueden comentar en los comentarios Dejar la canción que quieran para sacarla Y pues añadirle la fila De las canciones que vamos sacando Cada semana Chau 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 Chau